Señores, seguimos de cerca todas las actualizaciones y variaciones del programa MinaMate Bypass el cual sabemos que hace Bypass Full and Tether con llamadas y datos de los equipos Mate los que anteriormente no se podían liberar en el día de ayer lanzaron la versión MinaMate 1.6 la cual viene a corregir errores en el... aquí vemos, dame un segundito para buscarlo en la versión 1.3 corrigen el error 21.25 entonces en esta versión, en la versión 1.5 corrigen el problema de activación en los iPhone 6 y también bloquea de forma automática lo que son las actualizaciones en dispositivos iOS señores, ha habido una lluvia de sitios falsos y personas estafadores que quieren engañar en el cual están advirtiendo aquí en el canal oficial de Mina hacen un listado de los sitios falsos aquí vemos que envió en el día de ayer, el día 7 de marzo el canal oficial, que es este también dice el canal oficial de las novedades y actualizaciones y también los resellers, que son los master resellers son cuatro que está Dani Electro, Fran Pio, Easy Bypass y iHack Global ya los demás son resellers que van por debajo de ellos estos son los masters, entonces aquí vemos que está mencionando algunos canales que son falsos aquí tenemos Minacris Channel, Minacris Oficial iHack Global MC, iHack Global E, Apple Signal E ahí vemos que también están copiando las cuentas o los canales de los distribuidores o los resellers master, tenemos aquí también que dice SIM iCloud Bypass y una página web minacris.org, todas estas son totalmente falsos, son estafadores así que traten de siempre hacer negocios con un reseller que ustedes hayan trabajado anteriormente ya que hay muchos estafadores allá afuera tratando de pescar en río revuelto aquí también vuelve y confirma los precios para el Bypass iCloud dice Carrier Maxina, o sea llamadas más datos para Mate Device aquí vemos los precios para una orden sola que son los mismos precios que manejamos desde el principio cuando fue lanzado iPhone 5S con un costo de $25 iPhone 6, 6 Plus, $35 iPhone 5S, 6S, 6S Plus, $40 iPhone 7 y 7 Plus, $55 iPhone 8, 8 Plus, $70 iPhone X, $85 y las iPad en $60 en cualquiera de sus variaciones de las que son soportadas, o sea de las que traen Mate aquí vemos también la opción de reseller que hay que hacer un pago adelantado de $1,000 tendrá el precio de $20 para el 5S $5 para, ok vamos a resumirlo $5 menos en cada uno usted haciendo un pago previo de $1,000 ahí tendría un precio de reseller entonces aquí vemos ya el MinaMate 1.5 que vino a resolver algunos problemas con el 6 y 6 Plus y bloquear automáticamente lo que es las actualizaciones OTA y ayer mismo también hicieron el lanzamiento de la versión 1.6 esta aparentemente viene a corregir otros errores está aquí, le vamos a dejar el enlace para que lo descargue aquí en la descripción del video no olvides seguirnos si es la primera vez que pasa por este canal dale me gusta al video compártelo y así nos ayudas a crecer mucho más en esta plataforma y traerte más contenido de mucha más variedad nada señores eso era todo por esta entrega gracias por vernos somos Fashion Celular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!